está aquí preparando la vacuna para las semillitas y la semillita hasta que ya quiere correr está aquí se me está ahí con el link es un piquetito si te ponen así el señor se vamos se va a molestar y te va a dar ahora sí con todo córrele ponte acércate acércate a mí ahí va la semillita primero tu vas mira vente en la sombra no te muevas vente para acá Dios mío santo no lo pongas piezas no te muevas calma hija le das un piquetito ah no me dolió listo agárratelo no se crea no me dolió ah si me dolió no es cierto esta es la de hepatitis B esta es la de hepatitis B semillita semillita para que te detengan de aquel lado semillita semillita haga tu mano ay no no papá no no voy a ver la semillita otra vacuna uy ese se me dolió ese se me dolió ahí está con las dos manos con las dos manos y plop plop sigo tu bracito izquierdo que es ese mira te vestías aquí en la sardita ay dios apaja tu bracito no lo pongas tieso esta es la vacuna del influenza gracias gracias que les de temperatura se van a bañar si se les inflan se les pone rojo morado no hay que sobar sin ni ponerse nada entonces si la temperatura se pueden se meten a bañar ok se hay que quitarse este si si traen un dolorcito por la vacuna pues puede ser de 2 a 3 días y se va quitando en el paso del tiempo ok muchas gracias de nada adiós gracias bueno aquí ya vacunaron la semillita le pusieron sus vacunas y con eso te van a quitar las espinillas ya ahora vamos a pedirles